¡Hey! ¿Cómo estáis Wargamers? Estoy probando a ver si consigo grabar vídeos con el OBS y subíroslo al canal. Acabo de intentar programar el OBS, hacer una transmisión y demás, y bueno, me ha dado otra vez problemas. Pero, con esto, lo bueno que puedo hacer son alguna cosilla, por ejemplo, enseñaros lo que acaban de filtrarnos. Desde Warhammer Community, el nuevo vídeo de entrada de los Supermarines, Primaris Marines, se van a llamar Primaris Marines, como pone aquí, a ver, aquí abajo, que no molesto, perfecto. Muy bien, pues Primaris Space Marines. Estos se supone que son True Scale, ¿vale? Les han modificado la semilla genética con Gilliman, semilla genética de primera mano, por decirlo así. Viene con un Volter mucho más grande, ¿vale? Mucho más largo. Pone que es el MK2 Cole Pattern Ball Rifle, o sea que es el segundo modelo hecho por Cole. Y la armadura es MK10, ¿vale? Como podéis ver, los refuerzos de las rodilleras son más grandes, tienen una coguera, y el casco es muy parecido a los MK4 que tenemos de Warhammer, vamos, de la herejía de Horus. No, el Barney of Prospero, no, el anterior, el Vitrail of Cal, perdón. Molan, ya os habíamos visto alguna fotito, pero ya tenemos el vídeo de presentación, os lo hemos subido al canal, y voy a ver dónde me puedo poner yo que no moleste. Aquí, venga, perfecto. Desde la voz de Horus también ya nos han traducido todo lo que viene, espero seguir grabando. A ver, pone que al fin tenemos descripción del trasfondo y los nuevos vídeos sobre los famosos nuevos marines. Los llamados marines a escala real, neomarines, guilimarines, bueno, pues son Primaris Space Marine, que podría haberles puesto otro nombre. Sí, estoy completamente de acuerdo con todos vosotros. Vale, durante 10.000 años la galaxia ha estado defendida por la impresionante fuerza de los adeptos astartes, guerreros cuyos orígenes se remontan a la semilla genética de las legiones de marines de la antigua Terra, y antes incluso la gran cruzada y la herejía de Horus. Durante milenios, algunos han intentado emular el proceso de crear marines espaciales, sí, tenemos a Fabius Billis, y también tenemos a algún que otro, Primarca, tanto para el bien como para el mal, pero nadie ha conseguido igualar el ingenio y la creación del emperador. Hasta hoy, durante 10 siglos, el archimagos Dominus Belisarius Cole ha estado trabajando en la tarea que le encargó el Primarca Robot Gilliman. Una nueva legión de guerreros ahora, aunque el imperio está casi al borde de la aniquilación, su tarea está completa. Los marines espaciales Primaris son una raza nueva de héroes para esta era, la más oscura de la historia del imperio. Estos nuevos guerreros son el siguiente paso a la evolución de los ángeles de la muerte del emperador. Están genéticamente alterados para ser más grandes, más fuertes y más rápidos. Son refuerzos a tiempo para que el ejército del imperio, mientras que sus enemigos se acercan a la matanza, consigan esa reconquista. Para ayudarles a la batalla, estos nuevos guerreros genéticos están equipados con nuevas armas y armaduras forjadas en el mismísimo y sagrado Marte. El marido espacial Primaris que tenemos aquí es un intercesor que lleva una armadura táctica MK-10 que combina los efectivos elementos de patrones ancestrales de la herida de Horus junto a los desarrollados más recientemente por la tecnología de las armaduras. Lleva un rifle Volter, el arma de fuego arquetípica de los medios espaciales, rediseñada, refabricada y perfeccionada. Alcance 30 pulgadas, fuerza 4, FP-1, fuego rápido 1. O sea, es un Volter con más alcance y que encima te niega 1 a la salvación de armadura. El nacimiento de la cruzada Indomitus, estos fenomenales nuevos guerreros, se unen a Gilliman en su lucha por liberar los bastiones dispersos del imperio. Algunos Gilliman los ha distribuido en los nuevos capítulos de marías espaciales, hermandades completas compuestas únicamente por estos nuevos guerreros. A otros les ha ofrecido capítulos a los capítulos existentes de marías espaciales. Muchos señores de los capítulos han dado la bienvenida a los Primaris entre sus fuerzas, aceptando los nuevos refuerzos con alegría. Otros, sin embargo, ven estas nuevas creaciones como sospecha o directamente hostilidad, sosteniendo que el trabajo del emperador no debería haber sido entrometido de esta forma. Aunque son un paso más allá de sus hermanos, los mayas primaris siguen portando la semilla genética de sus primarcas. Y algunas voces disidentes se preocupan de cómo un nuevo tipo de guerreros va a reaccionar ante los problemas y defectos de algunos capítulos más inusuales. Bueno, pues esto es lo que nos han traducido desde la voz de Horus. Voy a ver si consigo llegar rápido al kit de la cuestión, que es lo que han publicado desde Warhammer Community, en inglés. A ver si hay algo nuevo, ¿vale? Pero he estado como logo intentando hacer capturas de pantalla. Soy definitivamente un negado para la informática. Necesito, como siempre, estudiar mucho y aprenderlo. Y en mi ordenador la verdad es que me vacila bastante. Pero si consigo grabar esto con el OBS va a ser un antes y un después, sinceramente, a lo que puedo y no puedo hacer, bueno, en los vídeos. Así que la verdad es que lo voy a agradecer bastante. Y yo me he vuelto a perder. No encuentro dónde estáis. Más fotos. Perfecto. Aquí está, Warhammer Community. Lo que yo buscaba. Bueno, a ver. Impresiones. Me encanta. Me encanta la figura. Desearía, por favor, que dentro de poco hicieran algo con los Berserkers de Korne. Me quitaría el sombrero ante Games Workshop. Primero me tendría que poner uno. Y tenemos aquí Primaris Space Marines FAQ, o sea, Frequent Asking Question, o sea, preguntas, ¿vale? Que supongo que es el resumen que han puesto aquí los chicos de la Voz de Horus. A ver, ¿qué es un Primaris? Vale, ya nos lo han dicho. Creados por Belisario K. ¿Cómo es con respecto a las miniaturas redundantes de los Marines? ¿Las van a reemplazar? No. No las reemplazan, ¿vale? Son mejoras. O sea, que significa que van a ser un nuevo ejército o van a ser una opción de élite, puede ser. Veremos a ver cómo va esto, cómo se centra. Yo hasta que no vea de repente unidades de asalto o devastadores a escala completa no lo tengo todo claro, ¿de acuerdo? ¿Habrá diferentes tipos de Primaris? Vale. La pregunta que acabo de decir yo... Sí. Va a haber diferentes tipos de Primaris. Vamos a ver... Acabamos de ver a los intercesores. La infantería de línea en MK10. Pero hay muchos más en camino, he incluido vehículos. O sea, que más de uno que yo me sé, llamado Alex, ya va a poner sus Templarios Negros de camino a la venta. Esperad. MK10 armadura de MK10. Sí, es una nueva armadura que, ya lo han dicho en la voz de Horus, que engancha varias piezas. Bueno, a ver, ¿cómo puede funcionar esto en los ejércitos? Pueden totalmente, tienen un punto de vista, varios capítulos, especialmente los de... Involucrados en Gathering the Storm van a recibir estos refuerzos, van a recibir incluido Battle Companies enteras o diferentes refuerzos a diferentes capítulos. ¿Cuál es la semilla genética? A ver, ¿entonces son mejores en el juego? Sí, son mejores. Son escuelas tácticas en este momento mejores que las básicas y van a tener que pagar un precio por ello. ¿Vale? ¿Y qué puedo hacer si no los quiero? Bueno, pues... Te dicen que aparte de que son unos modelos muy bonitos, que no tienes por qué usarlos. ¿Vale? Han soltado aquí algo de... Dreadnoughts, pero de momento se ha cortado y ha dicho que no, que no es una broma. Veremos a ver si sacan primaris Dreadnoughts. Hombre, la guerra va a continuar. Veremos a ver cómo va el tema. ¿Habrá kits compatibles con los marines espaciales normales? Buena pregunta. Habrá shoulder pads, habrá... Bueno, sí, hay cosas que son intercambiables. Bueno, ¿puedo usar estos tíos en el Astra Militarum? Sí, si puedes usarlos. Ya que son del Ejército del Imperio. Y tacata. A ver... ¿Juegan bien los primaris con los Adeptus Custodes? Desde luego que lo hacen. Son la élite del Emperador. Los Custodes, por supuesto. Y estos son la élite de Gilliman, por decirlo así. En la cruzada Indomitus, que se supone que tienen que hablar de ella hoy. O ya han hablado, o van a hablar. Pero yo juego el caos. ¿Dónde están mis superhumanos, mis refuerzos y demás? Lo primero de todo... Lo segundo... ¿Has visto el vídeo de la Death Guard? Vale. Respuesta. Seguramente, como yo me espero, los marines de la Death Guard que vienen son más grandes también. Vale, pues... ¿Dónde los voy a poder conseguir? En la nueva edición de Warhammer 40.000, que sale ya cuando lo han dicho. 17 de Junio en tiendas. Así que chicos, os dejo con esta primicia de vídeo y demás. Y bueno, como siempre. Si os molan, estos de aquí. Aquí los enanos. Los enanos grandes, ¿vale? Que le van a sacar una cabeza, cabeza y media a un guardia imperial. Comparado con lo que sacan ahora, que les sacaban nada de la frente. Pues va a ser interesante. Si os malo a todo el universo de Warhammer 40.000. Informes de batalla, trasfondos, todas las novedades que os estamos metiendo en el canal. Por favor, como siempre. Considerad la opción de suscribiros, dándoos un pedazo de like. Compartid. Comentad. Quiero vuestras opiniones acerca de estos mastodontes. ¿Habéis visto ese pedazo de... Es que... A eso le puedo hacer yo una conversión por debajo con un rifle de plasma. Y casi no tengo que cortar nada. Vaya pedazo de Volter que le han sacado aquí a los Novomarins. Lo más cachondo es que... Los... Parecen cabeza pequeñita ahora. Están graciosos. Y yo creo que la... Yo creo que la mochila también se la han hecho más grande. Estoy encantado de la vida con esta miniatura, sinceramente. Y en breve... Pondremos más imágenes y demás. Esto ha sido un vídeo que acabo de sacar. Porque me acaban de decir. Oye, que acaban de subir esto. Y estábamos en el directo. Y además el directo estaba haciendo como el culo. Así que con un poco de suerte. Esto se ha grabado. Y os subo el vídeo en breve. Como siempre. Nos vemos en el siguiente. Happy Wargaming.